Visever señalización Tras diversos estudios de mercado para analizar la viabilidad de una empresa de señalización vial en nuestra región, en 1984, José Notario García crea Visever señalización. El crecimiento de la empresa se basa en la apuesta fuerte por las nuevas tecnologías. Hoy en día, Visever dispone de una importante y avanzada flota de maquinaria. Además de un departamento técnico con más de 20 años de experiencia en proyectos de señalización, contando este departamento con los últimos avances informáticos. Actualmente, el grupo Visever cuenta en plantilla con más de 160 personas directas a su producción y otras 150 de forma indirecta. Nuestro compromiso con la seguridad vial nos ha llevado a formar parte en el subcomité de normalización para señalización horizontal y vertical. Nuestras principales actividades son Señalización de tráfico La fábrica de señalización dispone de plotters de corte, laminadora de chapa, cabina de pintado y secado, bordonadora, capaz de producir 2.000 señales diarias. Actualmente, Visever se encuentra en proceso de ampliación de sus instalaciones en unos terrenos de más de 12.000 metros cuadrados. Señalización horizontal Visever cuenta con la más completa flota de maquinaria para la aplicación de cualquier tipo de marca vial. En estos 25 años, Visever ha señalizado más de 160.000 kilómetros de marcas viales, equivalente a dar cuatro veces la vuelta al mundo. Balizamiento y barrera de seguridad Visever ha sido pionera en la obtención de patentes para sistemas antideslizantes y partícipe en sistemas de contención para motoristas, habiendo colocado en este último año más de 1.000 kilómetros de barrera de seguridad y más de 200 kilómetros de barrera de seguridad para motoristas. Fabricación de pintura vial Nuestra fábrica está dotada con los medios más modernos para la fabricación de pinturas viales, mejorando día a día su calidad debido a los controles realizados por nuestros propios equipos de aplicación. Actualmente, fabricamos todas las clases de pintura que existen en el mercado de señalización. Conservación de infraestructuras Otra de nuestra línea de trabajo es la conservación y explotación de infraestructuras, conservando en la actualidad más de 1.000 kilómetros entre autovías y carreteras convencionales. Concesión de obras públicas Visever demuestra que está en el más alto nivel en este sector al ser adjudicataria de uno de los proyectos más novedosos e importantes que el Ministerio ha licitado, consistente en la utilización de peaje en sombra para el programa de adecuación, ampliación, acondicionamiento, conservación y explotación de las autovías de primera generación. Valorado en 354 millones de euros y una duración de 19 años. Unas de las obras más importantes que Visever ha realizado a la administración en este último año son una prueba de nuestro alto nivel de producción y nuestra filosofía de trabajo, de ejecutar las obras con un alto nivel de calidad, es la confianza puesta por el Ministerio de Fomento al adjudicarnos la obra de la Expo de Zaragoza, consistente en la señalización de todos los accesos a Zaragoza y Expo Zaragoza, siendo esta una de las obras más emblemáticas que el Ministerio ha licitado. Visever está certificado con los sellos de AENOR ISO 9001 y 14001, Calidad y Medio Ambiente respectivamente, siendo también la primera empresa de señalización en incorporar los certificados en nuestra comunidad autónoma, estando inmersos en el proceso de implantación de la marca N en señalización vertical. Gracias al compromiso de la empresa con el mundo de la señalización, el gran equipo humano del que Visever dispone, y la confianza que el Ministerio de Fomento pone en nosotros, confiando obras de tal magnitud, podemos decir que hoy en día Visever es una de las empresas referente en el campo de la señalización vial. ¡Gracias! ¡Gracias!